Amigos de las redes sociales y toda la pandilla que nos sigue tanto en radio como en televisión, les recuerdo que el jueves tenemos una cita en Radar 105 en punto de las 11 de la noche, a través de la 105.9, así que bueno, prepárense porque tenemos un programa súper chido para esta semana. Y bueno, arrancamos nuestra semana, precisamente ya lo saben, platicando con amigos, reencontrarnos con amigos, y lo mejor de todo, hacernos amigos, además de compartir la música. Y es el momento de platicar con un proyecto local, eso está bastante chido, yo no lo conocía, hay que ser sinceros. Y de acá, yo espero que podamos hermanar mucho para hacer muchas cosas, que venga también a radio a presentarnos material, que va a ser una acción con nosotros a la fonoteca. Bueno, ahorita vamos a platicar dos y más con el buen Tufi, que nos toma videollamada, hermano, un placer. Mi querido Fer, gracias. Mi querido Fer, gracias por la invitación. Bueno, pues, más que nada, con este nuevo proyecto que traigo tu fic, la verdad es que yo siempre veo tu programa y pues siempre tienes músicos bien, bien, bien chidos, güey. Y siempre me quería estar, pero nunca te había escrito para presentarme formalmente. Sí, siempre hay una primera vez para todo, carnal, ¿no? Entonces, como yo decía al inicio, que esto sea como el caminito para hacer muchas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, y bueno, en el marco de que estás estrenando de alguna manera sencillo, has estado muy activo prácticamente este año, pero también el 2021 entregando muchísima música a la gente, pero sí de alguna manera con algo que rompe de alguna manera, con lo que tú ya venías entregando, ¿no? Sashimi de Labios creo que es completamente diferente a este Dexter, que como tú has mencionado por lo poco que he leído, pues es una siguiente evolución del proyecto, ¿no? Cuéntanos un poquito más de todo esto, carnal. Sí, pues mira, es que Sashimi de Labios fue un disco producido en mi home studio en la cuarentena, entonces tiene mood desde pop, es como una montaña rusa, porque como fue, ¿no? La cuarentena fue off-down, o sea, para todos lados, entonces es un disco medio conceptual, pero no tiene una esencia así muy genia, porque fue hecha durante toda la cuarentena, ya que lo lanzo, me junté con René Lugo presentándole mi nuevo proyecto que Fix and Chill le interesó muchísimo, y hicimos una, o sea, fue, bueno, es el productor de este disco o de esta temporada, como yo quiero llamarla, este, De Tu Fix and Chill, que son películas, canciones inspiradas en películas y series. Entonces, bueno, así que Sashimi de Labios fue mi presentación al mundo, y Tu Fix and Chill es ya consolidado, ya de manera no profesional, pero, pues, como ya, mejor hecho se podría decir, más, más, con, a ver, no lo estoy, es mi, mi es, primer disco que no produzco yo, yo tuve una banda que se llamaba Sal de Gusano, yo también, pues, produje, es, bueno, también tuve una producción con, con, es, Cristian Tercer, pero, yo estuve ahí, ¿no? Entonces, yo hice un, como, un, este, traque, ¿no? Con este, René, yo hago mis, mis, mis demos en mi estudio, y ya él, lo, lo, lo vamos como, como, produciendo, ¿no? Pues, me gustó mucho, está sonando muy chido, y creo que esta conexión entre series y canciones está conectando mucho con, 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 con la gente, pero también conmigo, ¿no? Porque, soy fan de las series y de las películas, entonces, estoy muy contento. Que, que, que en esta parte, yo te preguntaría, hermano, por ejemplo, varias cosas, ¿no? De entrada, tú lo acabas de decir, esa primera entrega, de alguna manera, fue la presentación, ahorita es afianzar, aterrizar, de alguna manera, el proyecto, pero también, como, como en estas partes, ahorita que mencionabas, Sal de Gusano, creo que también es una, es una parte importante de la historia, porque es algo completamente diferente a lo que nos estás entregando ahora, desde, desde el sashimi, porque creo que Sal de Gusano era un poquito más oscurón, mucho más lento en la armonía, y ahora hay mucha vida en esa parte, ¿no? Apoyados a lo mejor, sí, del pop, del sim pop, como yo veo a lo mejor, incluso este sencillo, que incluso también es muy diferente a Contigo Miquedo, porque a lo mejor esta parte la grabaste como más acústico, el cajón, etcétera, entonces, sigue habiendo una evolución dentro de tu trabajo musical, entonces, a lo que voy con este comentario es eso, ¿no? De repente, entre tanta gama que tiene un pequeño soundtrack de serie, o de una película, o de un chine minuto incluso, ¿dónde encontrar el sonido para tu fic, no? Porque al final del día, puedes hacer algo instrumental, puedes hacer algo cantado, pero entonces, ¿dónde encontrar, de alguna manera, también la identidad? Y lo más chido, hablas de un concepto, ¿no? Como ya lo estás diciendo, temporada uno, temporada dos, creo que nunca había escuchado algo así. Sí, sí, sí. Sí, bueno, yo la verdad soy muy, muy cambiante, tanto como de look, de estilo, como de esencia, en la música, soy fan de David Bowie, me encanta ser ese, pues, ese ser que va contando, porque yo hice desde Sal de losanos, que tenía rock, rock, rock muy depresivo, muy hasta contigo me quedo, que es una canción que percuse a Dexter, ¿no? Que es, pero llegó en este punto en que yo sabía lo que realmente estaba haciendo, o sea, de repente yo hacía, me encantan las bailadas, voy a hacer un estilfo, porque me encanta el estilfo, voy a hacer esto porque, como fue amante de la música, pero no estaba decidida mi esencia, ¿no? Y fue algo que René y yo hicimos, o sea, a ver, ¿quién eres, número uno, musicalmente, no? O sea, quitando todo eso, o sea, de las letras, porque mis letras son al fin y al cabo, siempre tienen esa esencia juguetona, entonces me di cuenta que no escuchaba realmente mucha música de lo que quería hacer, entonces decidí regresarme hacia los años 70s o 80s con Los Ángeles Negros, como que dije, a ver, yo quiero esto, pero moderno, ¿no? O sea, yo quiero ser como que tenga esa esencia medio que playera, pero con mi esencia rockera, que yo creo que la tengo desde las... porque hasta René me decía, es que güey, tú no eres... porque todas tus melodías son rockeras, entonces es una mezcolanza de todo lo que he escuchado y he compuesto, ¿no? Qué bueno, al final del día creo que también hasta René lo es, ¿no? O sea, me refiero a que no es lo mismo lo que hacía con Los Daniels a lo que hacía con Adiós París, digo, también era completamente diferente teniendo hasta pop y rock, pero también me llama mucho la atención un poco lo que nos estás entregando, porque al final también evoca yo creo que una corriente de cantautoría que ahorita también está entrando mucho, que desde hace un par de años ya está, ¿no? A lo mejor hablamos de un Carlos Adnes, hoy con Rafita, con Pehuenche, entonces al final no eres rock, no eres pop, eres músico y a lo que te dedicas es hacer música, ¿no? Entonces en ese sentido creo que esa línea de cantautoría es la que ahorita está llevando de la mano muchos festivales, muchos de los foros y donde creo que tú también ahorita te sientes tan bien, o al menos por lo que te escucho y por lo que yo ya también comprobé en el material, más cómodo, ¿no? Sí, justo, sí. 100%, este, la verdad es que estoy muy feliz porque tengo la libertad de hacerlo lo que yo quiera, no tengo que, o sea, me encanta, me encanta tener bandas, me encanta, y de hecho tengo la banda de Tufik que también es una parte exilada porque en vivo suena a una banda y suena muy diferente a... porque no me gusta presentar lo mismo porque me gusta ser showman siempre, o sea, me gusta darles a la gente una experiencia que muchas veces siento que muchos autores no hacen, o sea, no estoy diciendo que sea un poco malo ni que sea, bueno, simplemente me gusta ser alguien en el escenario que, pues, que la gente lo tome como una experiencia y, bueno, también, no le transpiras, ahorita estoy tocando con Santiago en la guitarra. Ah, con Santi. Ah, está haciendo mi guitarra. Bueno, nos andamos abriendo conciertos, yo le abro su concierto, él nos abre mi concierto, pues, Liam, que es mi bajista, Damián, que es mi mataco, y ya estamos... lo que quiero ahorita es tocar, que es... lo perdimos por dos años y ya estábamos como ansiosos, ¿no? Claro, y al final del día, bueno, pues tú más, este... de alguna manera ansioso por tocar, porque, bueno, fue mucha música, como decía, la que estuviste entregando, la que has estado entregando, y yo creo que desde antes de incluso de la salida de Hashimi, ¿no?, porque venías entregando bastantes sencillos que al final culminaron en el material y ahora lo que podríamos esperar para lo que va a ser esta temporada 1, ¿no? Ya no este volumen 1, sino esta temporada. Lo que sería la temporada 1 y temporada 2, ¿qué es? ¿Son dos EPs? ¿Serán un LP para formar dos cosas separadas? ¿O realmente será formar como un lado A y un lado B, si lo vemos así como de vinil, entre el temporada 1 y temporada 2? ¿Cómo lo has visualizado en este concepto, por ejemplo, para entrega y al final? Este... Justamente van a ser dos EPs pequeños, yo creo que van a ser dos EPs de seis canciones, este... todas inspiradas en películas y series. Tengo featureings muy chidos. Tengo uno con... con... Cassandra Paz, de... de Chile, que es un... de la película Eterno. Tengo una canción muy inspirada en la serie de Cómo conocí a tu madre. O sea, tengo de todo, ¿no? O sea, y todas van hacia los años setentas, ochentas, pero modernizados, con ese fin de los setentas o ochentas, pero hacia estos años. Y yo creo que la primera temporada voy a sacarla como por febrero, marzo, a Prox. Ya sabes cómo son los tiempos aquí de la producción, de los videos, pero bueno, y la segunda pues yo creo que a finales de otro año, ¿no? Este... y sí, 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 estamos muy contentos, estamos como... tengo una rola también con con este Blas. Ah, ok, de beta. Ajá, este... y ahí tengo varios futurings que estoy haciendo para... pues me gusta sumar gente, ¿no? Y yo creo que este proyecto tiene mucho que aportar a la gente. Claro, pues poco a poco iremos sacando todo y disfrutando en ese sentido, pero algo así importante es que la siguiente presentación o bueno, no sé si sea la siguiente, pero al menos ya se anunció, vas a estar acompañando al maestro Adán en Sala Forum para octubre, entonces digo, y ahí también para que la gente que está viendo esto y que se anime si hay una fecha antes, bueno, te vaya a ver, pero si no en octubre para poder disfrutar de ti en vivo. No sé si hay algo antes, este... Pues mira, estamos el 10 de septiembre en el Doberman de México Ajá. y el 1 de octubre en esta sala de este forum con Adán que regresó a Danowski, pero yo luego, ya sabes que trae como sus alter egos y va, viene, va a estar increíble, yo creo que con tu film que es mi concierto más importante hasta hoy, pues, pero bueno, ya vendrán más y pues sí, no se la pierdan porque Adán está presentando música increíble, acá se sacaron un single super chido y yo ya ya parece entonces yo creo que ya va a sacar otra rolita entonces ya van a poder escuchar varias rolas de tu fix en Chile. Diego, al final como decíamos esto es como un buen guiso, ¿no? Poco a poquito se tiene que ir madurando y la gente no se tiene que desesperar. Hermano, te quiero decir muchísimo tu tiempo pero antes de despedirnos eso sí, recordarle al público cómo te encontramos en redes, cómo te encuentran en plataformas para disfrutar de la música y estar pendiente de todos los lanzamientos contigo. Sí, claro amigos, pues yo estoy como tu fix en Spotify en YouTube y con tu fix música en Instagram, Facebook, Twitter. Estoy lanzando mucha música, mucho con contenido, fotos chidas, es buena vibra y pues más que nada síganme para que estén al tanto de todo lo que ando lanzando. Y muchas gracias a a sí güey y no dudes, ya hay que estar juntos pronto para hacer un live session. Ahorita te conto eso fuera del aire, no me vayas a colgar como decimos ahora sí, va a sonar medio este medio medio romanticón pero no me cuelgues pero bueno, de todas formas hermano, agradecerte tu tiempo, sabes que esta es tu casa y que estamos al pendiente del trabajo y bueno, de alguna manera pues estamos al pendiente de todo lo que venga así que te agradezco el tiempo carnal, un fuerte abrazo y pronto nos estamos viendo. mil gracias otro abrazote y estamos en contacto. Abrazo Bye, bye.